Hoy en The Tour, llegué a la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas, una imponente ciudad llena de energía, diversión y entretenimiento. Estuve presente en la edición 45 del International Powwow 2013, la feria de turismo más importante de los Estados Unidos, y aproveché mi estancia para descubrir que detrás de Las Vegas hay mucho más que un paraíso de apuestas y juegos al azar. Fui testigo del impresionante show Michael Jackson One, a cargo del Circo del Sol. Después me fui de compras a Premium Outlets North, un sitio que alberga más de 150 tiendas de diferentes marcas. Y finalmente me aventé de espectaculares líneas de tirolesa en el Bootleg Canyon. Yo soy Patia Eversbush y te invito a que juntos nos vayamos de tour por México y el mundo. Llegué a la vibrante ciudad de Las Vegas para ser parte del International Powwow 2013, la feria más grande e importante de la industria turística de la Unión Americana. A mi llegada me esperaba una limosina que sin duda es una experiencia imperdible en la ciudad llena de lujo y estilo de Las Vegas. A bordo admiré los enormes edificios, rascacielos, hoteles, casinos e impresionante arquitectura. El primer paso fue hospedarme en el nuevo Hotel Nobu, ubicado dentro del famoso complejo Nobu Cesar's Palace. Se trata de un hotel reconocido ya que el chef Nobu ha hecho historia en este destino. En este hotel resaltan sus instalaciones, servicio y finos detalles. El Nobu Hotel Cesar's Palace ofrece alta gastronomía. Su restaurante Nobu es uno de los más grandes del mundo y ocupa 12.775 metros cuadrados. Su oferta culinaria cuenta con platos fríos, platos calientes, platos de horno de ladrillo, kushiyaki, especialidad tempura, sushi y mucho más. Nobu Hotel and Restaurant fue diseñado por David Rockwell, el galardonado diseñador de Nueva York. El diseño refleja la fusión de las tradiciones japonesas y asiáticas con acompañamientos occidentales. Los diseños abarcan cómoda simplicidad, con materiales naturales y texturas compensadas con elementos descomunales para revelar un toque de estilo de Las Vegas. Sus habitaciones son muy acogedoras, modernas y con detalles que muestran la elegancia. Este hotel es del afamado chef Nobu y del artista reconocido Robert De Niro. Una vez que me instalé, me dirigí al Centro de Convenciones de Las Vegas, un enorme recinto en donde se llegó a cabo este afamado evento. Bueno, nos encontramos en el Centro de Convenciones de Las Vegas, un aspecto muy importante de esta ciudad, el entretenimiento, son el mercado de convenciones. El 40% de los turistas que llegan a Las Vegas está destinado a vivir la experiencia de las exposiciones. Y nos encontramos en una muy especial, este es el PAWOW, el foro más importante turístico de los Estados Unidos, donde se presenta toda la oferta turística del país. Están alrededor de mil expositores, donde vamos a encontrar desde Brand USA, que es como el Consejo de Promoción Turística, pero de Estados Unidos, vas a encontrar Illinois, California, hasta Hawaii, todos los estados de los Estados Unidos para vender y mostrar sus productos turísticos. Vamos a platicar con ellos para ver qué sorpresas nos tienen y qué nuevas actividades nos están esperando para esta época vacacional. ¡Vean conmigo y vámonos de tour! PAWOW es considerado como el evento clave que reúne a más de 6 mil delegados de la industria turística y a más de 500 periodistas provenientes de 70 países del mundo. Y nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí. Esto es con el fin de mostrar las novedades del destino y su capacidad de reinventarse constantemente. Imagina que participan más de mil organizaciones de viajes de todas las regiones de la Unión Americana, que realizan negocios con compradores nacionales e internacionales provenientes de 70 países. Gracias al PAWOW, compradores y vendedores son capaces de realizar negocios que de otra manera lograrían solo con múltiples viajes alrededor del mundo. Y yo tuve la oportunidad de platicar con representantes de muchos destinos que conforman este país y conocer más detalladamente la oferta turística de esta nación. Más tarde, recorrí y exploré también la conocida Ciudad del Pecado, caminé por sus calles y descubrí un sinfín de actividades ideales y recomendables para el viajero. Una parada imperdible es que vayas a comprar a Premium Outlets North, el centro comercial de descuento outlet más famoso de Las Vegas. Si son aficionados al turismo deportivo enfocado a las compras, Las Vegas es la meca. Estamos llegando a Premium Outlets, que se encuentra muy cerquita de la ciudad, donde van a poder sacarle más provecho a su presupuesto. Así es que acompáñenme para ver con qué nos encontramos. ¡Y vámonos de tour! En este paraíso de las compras hay muchas marcas de renombre internacional, con una distintiva y elegante selección de diseñadores, líderes y sobre todo, con ahorros de 25% hasta el 65% todos los días. Su entorno es muy agradable, debido a que la arquitectura es al aire libre. Lo que hace que en las compras tengas una experiencia más placentera. En Premium Outlets encontrarás 150 tiendas de ropa, prendas deportivas, zapatos, accesorios para chicos y grandes y muchas cosas más. Al caer la noche, las luces de todos los edificios deslumbraban, y fue hora de disfrutar la variedad de actividades que ofrece la vida nocturna de esta ciudad que nunca duerme. Tuve el privilegio de disfrutar la premier mundial del show Michael Jackson One, un espectáculo lleno de luz, sonido, bailables y música a cargo del afamado Circo del Sol. El espectáculo es una evocación teatral del genuino creativo del rey del pop, en donde más de 63 bailarines hacen este tributo a través de acrobacia y baile acompañado de imágenes visuales que llevan al público a un viaje de inmersión a través de la música y el espíritu de Michael Jackson. En la presentación se refleja la agilidad, la valentía, la alegría y el amor que transmitía Michael Jackson cuando subía al escenario. Al regresar, visité el Hotel Belayo y quedé sorprendida con sus enormes jardines y arquitectura, la aventura que implicaría recorrer su lobby y sobre todo la exquisita gastronomía que ofrece. Y bien amigos, estamos llegando a uno de los hoteles más icónicos de la Vegas, es el Belayo, que pertenece a MGM Resorts. Es una categoría super premium, donde van a poder disfrutar de un estilo de vida muy a la Belayo. La gastronomía, se pone de manteles largos, tiene grandes chefs, como el chef Julián Serrano del restaurante Picasso, Michael Mina. Además, si les gustan los shows, pues pueden disfrutar de uno de los shows que a mí más me gustan, que se llama, oh, del Circo del Sol, es a base de agua y tiene muchas acrobacias muy interesantes. También pueden explorar un poquito dentro de las artes, todo lo que es las galerías. Pueden encontrar exhibiciones como la de Andy Warhol y la verdad, pasarla muy en grande. Y disfrutar, por supuesto, también del juego, si los casinos es lo suyo. Así es que acompáñenme y sigamos descubriendo este hotel fantástico, el Belayo. El hotel Belayo es sin duda uno de los más afamados y lujosos hoteles casinos de Las Vegas. Sus cinco diamantes calificados por la AAA le han dado un reconocimiento a nivel mundial. Recorrer su lobby es toda una experiencia, pues te dan la bienvenida dos mil flores dinámicas de cristal soplado hechas a man. Cuenta con un extraordinario invernadero y jardín botánico, verdadera exposición de la naturaleza. Otra área que deben de visitar cuando estén en el hotel Belayo es el conservatorio. Miren nada más qué belleza este oasis, va cambiando cuatro veces al año con las temporadas. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que es la primavera-verano y está lleno de pajaritos muy hermosos. Visítenlo y disfruten y tomen muchas fotos. Una vez que disfruté del recorrido por este impactante recinto, visité el restaurante Picasso, en donde se admiran obras majestuosas del afamado pintor Picasso. Así como una colección de piezas de cerámica, este exquisito restaurante está a cargo del chef ejecutivo, Julián Serrano, quien se inspira en la cocina regional de Francia y España. Tuve la oportunidad de platicar con Serrano. Continuamos de tour y estamos con una de las personalidades más destacadas de Las Vegas. Él es el chef Serrano y está en un restaurante del nombre Picasso, donde se encuentra la obra original del pintor. ¿Cómo está, chef? Yo estoy fantástico, muy bien. Bienvenidos aquí a Las Vegas. Estamos felices de tenerlo en de tour. Chef, platí con nuestros amigos, ¿por qué tienen que venir? ¿Qué van a encontrar en este restaurante tan icónico? Bueno, van a encontrar los siguientes. Si quieres tener una experiencia gastronómica fantástica, vente a Picasso y lo disfrutarás y te irás bien contento. Yo soy español, pero he trabajado mucho tiempo en Francia. He trabajado mucho tiempo en California y mi cocina es aquí, francesa. Tengo otro restaurante que es comida española, tapas, pero aquí es francesa. Tengo dos menús. Un menú se llama degustación, tiene cinco platos. Y tengo otro que se llama Prefix, que tengo diferentes choices. First of all, three choices. O sea, primeros... ¿Cómo se dice French Choice? La primera opción... La primera opción son tres platos. La segunda opción son tres platos. Y después, para el plato fuerte, tienes opciones de cuatro cosas. Y se influye de todo, desde langostas, camarones, cuadras, caviar, vegetales, cordero... O sea, de todas las cosas que a todo el mundo nos gusta. Chef, ¿cuál es su especialidad? Hacer feliz a la gente. Ya escucharon, hacerlos felices y cómo no, miren nada más qué paraíso. Aquí en Las Vegas, este restaurante Picasso con el chef serrano. Que es un chef muy reconocido a nivel mundial, premiado por los reyes de España. Exactamente. Gracias, aquí os veo. Esperemos que os pueda ofrecer un buen servicio, una buena comida y que lo paséis fantástico en Las Vegas. Hasta pronto. Aquí en el Hotel Belayo. Y vámonos de tour. Después, entré a la Galería de las Bellas Artes del Hotel Belayo. Si a ustedes les gusta el arte, esta es una muy buena opción. Visiten la exposición de Andy Warhol en el Belayo. Detrás de mí esta hermosísima galería. ¡Los está esperando! ¡Vámonos de tour! Bueno, y aquí la tienen, la Galería de Arte del Hotel Belayo. Aquí pueden ustedes conseguir sus entradas. Y ahorita vamos a disfrutar de una exposición que está impresionante del artista más grande del siglo XX. Uno de los mejores artistas, Andy Warhol. Y estará hasta octubre de 2013. Así es que, acompáñenos y veamos con qué nos encontramos. Disfruté de su exposición actual, Warhol Out West. Una exhibición que entra en el mundo del artista pop Andy Warhol con la más amplia colección de obras de arte pop del legendario artista. Cuenta con una amplia exposición de más de 60 pinturas, grabados, esculturas y películas. Me quedé pasmada con sus obras y creatividad. Sin duda alguna, otro imperdible de este hotel son sus espectaculares fuentes. Disfruté de este show con agua, música y luces entretejidas. Las fuentes se inauguraron desde 1998 y sus más de 1.200 chorros han seducido a millones de personas. ¡Suscríbete al canal! Las fuentes cuentan con una geografía increíble, en donde disfrutarás de un fabuloso concierto de ópera, música clásica y melodías de Broadway al estilo de danza de agua. El espectáculo comienza con una melodía y el repertorio comprende 30 canciones. Me encantó sentarme y admirar este momento lleno de relajación para todos mis sentidos. Al regresar, ¡no te lo puedes perder! Me aventé de un circuito de tirolesas en el Bootleg Canyon y disfruté de los paisajes impresionantes. Viví una experiencia llena de adrenalina y muchísima diversión. Llegué a Boulder City, una ciudad del condado de Clark, Nevada, ubicada a 30 minutos de la ciudad de Las Vegas. Aquí me encontré con unos amigos de Flightliners. En este sitio me prepararon para elevar los niveles de adrenalina al máximo, realizando uno de los circuitos de tirolesa más largos y rápidos de la Unión Americana. Cuando hoy estamos a punto de vivir una locura, nos vamos a aventar por una tirolesa que dicen que agarra 100 kilómetros por hora. ¡Acompáñenos! Primero llegué a las oficinas para recibir la orientación de seguridad. Nos explicaron cómo funciona el equipo que se utiliza para desplazarse por los senderos aéreos que cruzan el histórico Bootleg Canyon. Luego, los experimentados y divertidos guías nos trasladaron hasta la cima del cañón para darle rienda suelta a esta inolvidable aventura. Bueno, y aquí lo tienen en el Bootleg Camp y estamos a punto de vivir una experiencia de mucha adrenalina. ¡Acompáñenos! Para llegar a la primera línea, caminamos 10 minutos por un camino rocoso, rodeado de una flora árida y desértica. Con cada paso que daba, los nervios y la adrenalina se iban apoderando de mis emociones. Mi corazón estallaba. Bueno, y así empieza nuestra aventura de este día. A 30 minutitos de Las Vegas, hemos llegado a Bootleg Canyon. Y detrás de mí pueden ver el lago Meep, el agua artificial más grande de todo Estados Unidos. ¡Acompáñenme porque se va a poner muy bueno! El momento de la verdad se acerca. ¡Tengo miedo! De hecho, mucho miedo, pero esto se ha inventado y está totalmente pensado en todos los que queremos superar nuestros miedos. Así es que ¡acompáñenme! ¡Precioso! Los guías muy divertidos, pero muy conscientes y cuidadosos cuando de seguridad se hablaba. Para evitar contratiempos, los guías siempre te recuerdan la forma más segura para el momento del aterrizaje. Yo ya estaba lista para mi primer salto. La segunda línea estaba más tranquila. Vas tomando confianza y de alguna manera comienzas a gozar el sendero aéreo. Y aquí estoy esperando mi turno. Esta es la segunda línea de la tarde aquí en Bootleg Camp, muy cerquita de la ciudad de Las Vegas. Aventura de actividad, naturaleza y aventura a todo lo que da. Mientras vas avanzando, más gusto te da cada viaje y puedes apreciar el paisaje. Desde diferentes ángulos, desde la montaña roja, continuamos caminando para seguir el circuito de senderos aéreos. Bueno, ahora vamos a la tercera línea. ¡Acompáñenme! ¿Qué les pareció? ¡Avermelina oscura! Terminó la aventura y nos lanzamos a vivir otro momento lleno de emociones Y a seguir descargando la adrenalina a todo lo que da En Guns and Aim O Garage Un campo de tiro de Las Vegas en donde te pueden enseñar técnicas de tiro Pero de una manera segura y confiable Experimentarás la emoción de disparar diversos tipos de pistolas Y finalmente llegué a Sixth Street and Royce Secrets Garden and Dolphin Un espectacular jardín secreto en donde tigres y delfines se desenvuelven en un área rodeada de un ambiente tropical y exuberante vegetación En el área de Dolphin Habitat me relajé viendo una familia de delfines nariz de botella del Atlántico Todos nadan a través de cuatro piscinas conectadas y un sistema de arrecife de coral artificial La mayoría de estos mamíferos acuáticos nacieron ahí El hábitat de los delfines es a la vez un centro educativo y de investigación En este sitio organizan visitas guiadas para el público durante todo el día Hemos disfrutado de algunos imperdibles de Las Vegas Y sin duda alguna los shows son parte de la esencia de la capital del entretenimiento Como el espectáculo ofrecido por la cantante Celine Dion Esta reconocida vocalista con un gran potencial musical Una mujer con talento que ha puesto a vibrar a Las Vegas en más de una ocasión Otro show muy recomendable es Sarcana Una ópera rock acrobática que mezcla las artes circenses con lo surrealista Para crear un mundo en el que el virtuosísimo se codea con lo extraño Para finalizar mi viaje comí en el restaurante Tapas Julián Serrano Un lindo restaurante ubicado en el hotelaria Dentro del menú hay una variedad de tapas muy originales Como pudimos ver Las Vegas, Nevada es un destino que va más allá del mundo del juego Aquí se llevan a cabo grandes eventos de negocios como el Pau Wow Se gozan de espectáculos de talla internacional Y puedes vivir la adrenalina al 100% en áreas naturales con paisajes impresionantes Yo soy Pati Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por México y el mundo ¡Suscríbete al canal!